hola hola buenos días buenas tardes buenas noches en la hora que me estén viendo aquí venimos con otro nuevo vídeo espero que le guste y que sea un agrado suyo pues para ustedes más que todo aquí pues miren para que vean qué bendición me llegó aquí en la casa para que vea voy a limpiar estos pescaditos que pasó una amiga pues que dice que fue a pescar y es que está chulo para ir a pescar dice y me regaló pues estos pescados miren aquí está otro mire mis amores miren aquí vienen ve por lo que miran ustedes pues son deliciosos estos pescados mis amores de ellos miren aquí viene de dos clases de pescados mis amores para que vean y lo vamos a limpiar para poder hacer ya tenemos lista ya para la cena ya no hay que ir a buscar pues que comer miren como brincan los pescados ya me chispearon pero gracias a dios fue una bendición que llegó aquí en esta casita pues así es miren mis amores bello vamos a seguir miren este está vivo miren están vivos estos dos pescados miren bien vamos vamos a ver si cuando vamos a río para ir a demostrar cómo está de chulo y cómo se puede pescar vamos a ir a ver si vamos un día a pescar para ver si se puede hacer que sea pescado frito o que sea un sopón miren cómo se mueve este pescado miren así miren cómo se mueve este pescado están bien listos así que saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes espero que no se pierda de unos videos porque vamos a seguir subiendo más videos divertidos para que ustedes se diviertan y poderles sacar una sonrisa pues ah 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 así que vamos a tener una rica cena pues comiendo pescadito pues escribe pito ah 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 y el gatito ya quiere llevarse los pescados ya es lo que de comer más antes ellos ah si es mis amores comenta y que les pareció estos videos pues espero que sea un agrado suyo y que les haya gustado están muy lisos los pescados miren mis amores miren por lo que veo hay algunos que me están acuestando muchísimo porque están vivos todavía se mueven son deliciosos estos pescados mi amores miren son pululos que miren mis amores los pescaditos pues tan delicioso para hacer una riquísima sopa pues miren como me salen brincando vamos a ver 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 así es mis amores bueno me voy a sentar un ratito porque me duelen los pies mis amores así que voy a sentar aquí pues porque para estar viendo mis pescados que me llego pues así que saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes espero que se divierta este video pues y que sea un agrado suyo y que les guste pues así que espero que estén pendientes porque vamos a seguir subiendo videos más divertidos así para que les guste a ustedes pues mis amores bellos así que espero que así es mis amores bellos así que saluditos y bendiciones nos vemos en el otro próximo video los amo